haciendo grabada para que otra persona que quiera volver a hacerlo, lo pueda hacer de una manera más tranquila. Entonces acá tengo un círculo. Listo. Ahora, como ya tengo el círculo hecho, por favor, quiero que todos ustedes me enseñen su círculo. Vamos chicos, quiero ver sus círculos en la hoja, por favor. Quiero ver sus círculos. Eso es, muy bien. Ahí mejoró, Estefano, muy bien. Ahí está Lucianita, muy bien ahí. Marcelo, eso, Marcelito, ¿ves? Marcelito, bien suave su línea, ¿ves? Muy suavecita, muy bien. A ver ahí Macarena. A eso Macarenita. Macarena, dale más forma de círculo, dale más forma de círculo abajo. Gabi, muy bien Gabi ahí. Un poquito más grande, un poquito más grande. Este, eso es, está bien. Un favorcito, el círculo un poquitito más grande nada más, ¿ya? Listo. Ahora miren, acá arriba vamos a hacer un tipo de círculos, pero un poquito más que nada forma de huevo. Un poquito como forma de huevitos arriba, ¿ya? Más o menos así, mira. Un círculo así. Un círculo acá arriba. Hagamos todos. Un círculo acá arriba. Y otro círculo por acá. Hagamos estos círculos como se ve en la pantalla. Muy bien. Eso es. Están utilizando este, algunos tipos de reglitas también para que les ayude. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora mira. Quiero, quiero ahora hacer su cuerpo. Observen, pero antes de hacer su cuerpo, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Observen chicos acá. Acá abajito, acá en la carita voy a hacer una, una raya en el centro. Miren, miren. Hagamos una rayita así despacio. En el centro del círculo busquemos el medio. Ahí. Hacemos una rayita en el medio y por acá también hacemos una rayita en el así. Hay que partir ese círculo en cuatro partes. Pero despacio chicos, despacio. Despacio. Ustedes dirán, este, profe, pero ¿para qué hacemos eso? ¿Sabes por qué? Hacemos esto para saber hasta dónde va a ir la mejilla. Hacemos esto para saber hasta dónde va a ir la nariz. Hacemos el círculo para saber hasta dónde terminan los ojos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por favor, sigan mis pasos. Si ustedes siguen mis pasos, van a poder lograr hacer el dibujo. Sigamos. Miren chicos, ahora jala acá, mira. Jala una figurita así. A partir de esta parte, mira, mira. Haz una raya acá. Haz una raya acá. Mide esto. A partir de esa raya, jala una curva así, mira. Jala una curva por acá y dale una forma así, como la base de un círculo al personaje. Haz como si fuera un babero. Como si fuera un babero. Hazle esta parte de su cuerpo así, como si fuera un babero. Va a empezar acá en esta raya y va a terminar más o menos a esta altura de esta rayita ahí. Ahí va a terminar ese babero. Un momento, por favor, chicos. Un ratito nada más. Ya. Ahora sí. Listo. Muy bien, chicos. Ahora, ya tenemos el baberito, ¿verdad? Ya tenemos el babero. Muy bien. Ahí eso es. Este, dale la forma, dale la forma como está en la pantalla, ¿ya? Ya. Ahora miren. Hay que tener cuidado en esto. Cuando ustedes dibujen, fíjense bien que las partes cumplan porque si no, no se va a ver bien. Ahora, observa acá. Acá vas a hacer como una... Acá, en este punto de acá, hazle una circunferencia, mira. Hazle una circunferencia así y vas a hacer la base. Vas a hacer la base como de un huevito por acá. Acá vas a hacer la base como si fuera la base de un círculo. Así. Aquí le vamos a dar como si fuera un círculo, pero un poquito, este, inclinadito nada más. Ya. Ahí. Vamos a darle la forma a la base del cuerpo de este personaje. Así como se ve en la pantalla, ¿ya, chicos? En este momento, este, estamos buscando la manera de cómo hacerlo bien, ¿no? Si estamos logrando haciendo bien el cuerpo, entonces nos va a salir la silueta de Mickey Mouse, ¿ya? Estamos dibujando a Mickey Mouse versión clásica. La versión clásica del personaje, chicos, ¿ya? Este personaje es muy chévere. La verdad, a mí me gusta mucho. Ha sido el pionero, creo, de las caricaturas. Antes de él estaba el gato Félix, ¿no? Este, había un conejo llamado Oswald. Eso es. Muy bien, ahí Macarena. Macarena, hazle un poquito más grande esto, mi viejita. Hazle un poquito, esto de acá, hazle un poquito más grande. Un poquito más grande, hazle eso, ¿ya? Ya, a ver. Quiero que me muestren en la pantalla sus avances para ver cómo van yendo. Estefano, a ver, déjalo ahí nomás. Ya, Estefano, dale un poco más de círculo a esto, dale más circunferencia a esto. Que sea más circunferencia abajito. A ver, Marcelo, un poquito más acércalo, Marcelo, acércalo más. Ya. Está bien, Marcelito, está bien, muy bien. Luciana, Lucianita, mira, arregla esto de acá. Esta oreja y esta oreja están un poquito juntas. Dale más forma de oreja. Más circunferencia. Eso es, José. Muy bien. Ese, José. Muy bien. Ahí está. Listo. Gabi. A ver, Gabi. Sí, me gusta cómo me está quedando tu avance. Muy bien ahí, Gabi. Muy bien. Macarena. A ver, Macarena, ven, señora Macarena. Macarena, dale un poquito más de oreja. Dale un poquito más de oreja. Más grande. Un poquito más grande. Estefano, un poquito más de oreja, por favor. Un poco más grande la oreja. Sí, un poquito más grande. A ver, Benjamín. Benjamín, acércate un poco a la cámara para verlo, Benjamín. Más a la izquierda. Más a la derecha, 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 derecha. Derecha. Derecha, derecha. Más, más, más. Derecha. Ahí está. Ahí recién lo veo. Otra vez. Sigue más, sigue más para ver. Sigue un poquito más. Ya. Mira, dale esta forma. Mira, acá abajito, dale más circunferencia acá. Mira, dale más circunferencia. Acá abajo, dale más circunferencia. Ya. Muy bien, chicos. Ahora sí. Vamos a seguir avanzando. Me voy a animar ahora a hacer esto de acá. Miren, chicos. Observen. Jalen una rayita por acá. Jala una rayita por acá. Y jala una rayita por acá. Ahí, chicos. Vamos. Jalen una rayita por ahí todos. Ah, Macarena. Eso es Macarena. Sí, está bien ahí. Me gusta cómo están haciendo el cuerpo por el momento. Está bien. No apreten el lápiz fuerte, chicos. No apreten el lápiz fuerte, ¿ya? Ya. Ahora, mira. Acá hace una rayita, mira. Hace una rayita por acá. Y hace una rayita más o menos por acá. Aquí. ¿Ya? Y mira. Acá ciérralo, mira. Ciérralo por este lado. Ciérralo por este lado. Y aquí también lo vas a cerrar. Pero mira, fíjate bien cómo lo estoy cerrando. Mira cómo lo estoy cerrando. Observa. Ahí estoy cerrando la imagen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, mira. Acá estoy cerrando. Estoy cerrando el pantaloncito de Mickey Mouse. ¿Ya? Acá estoy cerrando. Muy bien, Macarena. Eso es. Me gusta cómo se ve tu personaje hasta el momento. Muy bien, Macarena. A ver, Estefano. A ver. Ahí está. Muy bien, Estefano. Ya corregiste un poquito más lo que es la forma de las orejas. Marcelito, eso es. Marcelo, dale un poco más de esto, mira. Dale un poquito más gordito que se haga más gordito por acá. Lucianita. A ver, Luciana. Sí. Sí, Luciana. Está bien ahí. Sigue ahí, por favor. Bien. Listo. Ahora, miren, chicos. Ahora voy a jalar una raya. Sí, mira. Mira, mira. Hasta no voy a jalar. Mira. Jalen una rayita por acá. Jalas una raya. Más o menos hasta acá. Y por acá también jalas una rayita por acá. Ya. Ahí tenemos una rayita, chicos. Jalen esa rayita tal como se ve en la pantalla. Ya. Y miren, chicos, acá arriba. Observa. Por acá también, mira. Acá también jala una curva. Hace una curvita por este lado. Hace una curvita y jala la línea de manera diagonal. Como se ve en la imagen. Y ciérralo por este lado. ¿Sabes cómo es? Como si fuera la orejita de una taza, ¿no? Como si fuera el asa de una taza. ¿Ya? Como si fuera esa asita de una tacita. Ciérralo por acá. Ahí. Ahí lo va cerrando, chicos. ¿Ya? Ahí va cerrando eso. Entonces, ya tenemos el brazo. Mira, ya tenemos el brazo. Acá está el brazo. Y aquí está la pierna. ¿Ya? Así. Sí. Ahí tenemos el brazo y la pierna. ¿Ya? Muy bien. Por acá puedes ir cerrando esto. Mira, mira. Puedes ir cerrando esto por acá. Anda cerrándolo. Esta es la base de la piernita, ¿no? Muy bien, chicos. Les voy a decir una cosa mientras van dibujando. Eso es Macarena. Muy bien, Macarenita. Ya tenemos ahí la forma del brazo, ¿verdad? ¿Ok? Hay que tener cuidado. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora sí, chicos, observen. Miren. Sigamos con las piernitas. Ahora vamos con esta otra pierna, por favor, chicos. Miren esta pierna. De aquí jalamos una raya en diagonal. Una diagonal más o menos por acá. Y aquí también jalamos otra diagonal acá. Trata de que el grosor de la pierna sea como está en imagen. Y lo cierras por este lado. Ajá. Sí, Macarena. ¿Sabes? A ver, el tamaño sí, sí está bien. Miren. Inclusive, fíjense acá, chicos. Miren. Ven este brazo de acá. Ven esto de acá. Ven esto. Ya, miren. Observen. Voy a jalar. Agarra tu regla y mide, por favor. Agarra una regla y haz una rayita para medir. Miren, por favor, esto de acá. Miren, miren, miren esto de acá. Hasta aquí va a ir más o menos la pierna. Hasta aquí. Hasta acá va a ir la pierna. Y por acá lo cierran, miren. Cierranlo así como una curva. Ciérrenlo como una curva, como se ve en la pantalla. Ahí. Van a cerrarlo de esta manera. Profe, ¿Esta rayita se hace? ¿Esta de acá se hace? No. Es una manera de medir nada más. Miran con la regla. Ajá, Macarena, eso es. Hazlo un poquito más largo la pierna. Un poquito más larguito, más que nada. Un poquito más largo. Trata de que el largo de esta pierna llegue más o menos hasta acá. Hasta acá. Hasta la altura del codo. Hasta la altura del codo. Muy bien. Ya. Ahora miren, chicos. Esta parte puede ser un poco difícil. Un poquito difícil, pero miren. ¿Se acuerdan ustedes que les dije alguna vez? Hagamos elipses. Hagamos elipses. ¿Se acuerdan, chicos, que les enseñé a hacer elipses? Muy bien ahí, Macarena. Sí, vamos a ver, Macarena, cómo va a quedar, ¿ya? Van a hacer elipses, miren. Aquí van a hacer una elipse, pero ¿hasta dónde? Desde esta parte. Desde esta parte de acá del suelo. Acá vamos a hacer un suelo, mira. Por acá vamos a hacer un suelo. Desde esta parte hacemos una elipse por acá. Un óvalo, perdón. Acá hagamos un óvalo. Todos hagamos un óvalo por acá. Todos, chicos, haciendo un óvalo. Y por aquí, a la altura, más o menos hasta esta altura del pantaloncito, ahí, por acá vas a hacer una elipse. Ahí vas a hacer una elipse. Ahí. Otra vez, si quieren lo repito de nuevo para que lo entiendan, ¿ya? De nuevo. A ver, ¿cómo sería esto, profe? Sería así, mira. Primero haces un óvalo, mira. Haz un óvalo por acá. Haz un óvalo. Y por acá haces un poquito más largo una elipse. ¿Pero hasta dónde? Hasta acá, mira. Hasta la altura del short. Más o menos hasta acá. Ahí haces una elipse. Agarren su regla y midan hasta dónde va a ir esta parte del zapatito. Ya, ahora mira. El otro zapato. Acá, mira, mira. Agarra una regla y mídenlo bien. Tiene que estar a la misma distancia del otro zapatito, ¿no? Ahí. Ya. Haz una elipse por acá, mira. Haz una elipse por este lado. Haz una elipse. Y por acá vas a hacer un óvalo un poquito, un poquito grande, ¿no? Más o menos ahí, como un óvalo. Ahí. Una figura un poquito más grande, ¿no? Trata de que este zapato de adelante, que este zapato, pase la barriguita. No, mira, mira. Va a pasar la barriga, ¿no? Va a pasar la barriga. ¿Te das cuenta? Mira cómo pasa la barriguita del personaje. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces voy borrando las líneas que ya no sirven. Voy borrando líneas que ya no sirven para que no se confundan, ¿ya? A ver, esto no sirve. Esto tampoco sirve. Esto de acá ya no sirve porque era solamente una línea para medir, nada más. Voy a agarrar su borradorcito para empezar a borrar algunas líneas que ya no sirven. Acá también. Acá también borramos. Aquí adentro, mira. Acá adentro voy borrando eso también para que se vea de esa manera. Voy borrando algunas líneas. Ahí está. Ahora, miren, chicos. Traten de que la barriguita del personaje se vea bien gordita, ¿ya? Que se vea más o menos redondita. Así, miren. Ahí. Redondita. Ahí está Macarena, eso es. Pero Macarenita, un poquito, no tan, no tan, no tan, no tan así. No tan doblado así. No, no, no. Trata de cuidar esa forma. Ya. Más o menos así, mira. Hasta acá es el zapato, ¿no? Hasta acá es el zapato, ya. Acá le das una elipse. Y acá dale un talón, mira, Macarena. Dale un talón por acá. Dale un talón para que se vea que se está apoyando. Se está apoyando en el suelo y acá recién le hace su elipse. Listo. Ahora sí. Miren lo que vamos a hacer, chicos, a continuación. Hago una línea curva por acá. Mira, mira, mira cómo hago esto. Hago una línea curva por acá. Y aquí voy a hacer una elipse como se ve en la pantalla. Una elipse por acá. Y otra elipse por acá. Les explico de nuevo a los alumnos que no se han dado cuenta cómo se hace, ¿ya? De nuevo. A los alumnos que les pareció difícil, de nuevo lo vamos a hacer. Mira, observa. Agarro una raya. Hago esto, miren. Observen. Hago esto. Ajá, estamos mejorando ahí la patita Macarena. Vamos a mejorar la patita, ¿ya? Hago una elipse por acá. Y mira. Hago una elipse por este lado. Hago una elipse por este lado, así. Y por acá también hago una elipse. Ahí tengo las dos elipses. Ajá, Macarena, eso es. Está mejorando el piecito. Está mejorando el piecito. Muy bien. Está mejorando. Ya sé. Ya sé, Macarena. Macarena, mira, se me ocurrió algo, Macarena, para tía. Para tía, observa, mira. Si el pie no te sale, entonces haz esto, mira. A ver, un ratito. Ya le voy a explicar a Macarena rápidamente. Si no te sale el pie, haz esto. Haz un número ocho, mira. Un ratito, chicos. Recuerden que si la transmisión se cierra, chicos, van a entrar con la misma dirección. Entran al mismo, a la clase, ¿ya? Mira, Macarena, haz un ocho, mira. ¿Qué te parece si haces un número ocho? Haz un número ocho como se ve en la pantalla. Vamos, haz un número ocho, por favor. Número ocho. Y los demás sigan haciendo lo que estaban las elipses, no hay problema. Los demás háganlo como yo les enseñé. Solamente que ella lo va a hacer como un número ocho. Y por acá lo cierras, mira. Por acá lo cierras. Ciérralo por acá. Y lo cierras por acá. Así. Bien. Ahora, a continuación, ¿sabes qué cosa falta, chicos? Falta hacerle la... la carita, ¿verdad? Ya, chicos. Muy bien. Aquellos alumnos que ya terminaron de hacer el cuerpo, las piernitas, pueden levantar la mano haciendo una reacción. Bueno, eso es, Macarena, mejorando. Pero escucha, hasta acá nada más. Más o menos hasta acá, ¿no? Ahí yo me pasé, mira. Más o menos hasta acá. Eso es. Perfecto. Muy bien. Y entonces yo voy a borrar esto. Voy a borrar esto y voy a corregir mi piecito, ¿no? Más o menos hasta acá. ¿Y chicos? Ya está. Listo. Eso es. Muy bien. Eso. Muy bien, Gaby. Muy bien, Luciana. Josué. Josué. Estefano. Muy bien, Josefano. Listo. Ahora sí, chicos. Me acerco a la cara. Todos vean la cara, por favor. Miren, chicos. Estamos en la cara. Ya. Ahora miren. Observen. ¿Cómo hago la cara de Mickey Mouse? ¿Cómo hago la carita? Lo vamos a hacer así, mira. Acá en el medio. ¿Ven en el medio? ¿Ven esto de acá? El medio, ¿no? Ya, mira. Acá en el medio voy a hacer esto. Hago un arco. Hago un arco acá. Hago un arco. Y empiezo a cerrarlo hasta llegar hasta aquí, mira. Hasta aquí más o menos. Hasta acá. Lo cierro. Eso va a ser la mejilla de Mickey Mouse. Hagamos eso, chicos. Hagamos eso. Muy bien. Ahora mira. Del punto medio de acá, de este punto medio de acá, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Jalo un arco hacia arriba, así como si fuera una curva que se abre. Hago una curva así y sigo haciendo mi curva. Mira, mira cómo va entrando, ¿ah? Entra mi curva y la cierro más o menos por acá, mira. Ahí cierro la curva. Ahí. Ahí cierro la curva. Muy bien, Macarena. Tu Mickey Mouse está bonito, Macarena. Bien, está simpático. Muy bien, Macarena. Muy bien. Ya. Ahora mira, mira. Observa. Sigo con mi curva de este punto de acá, mira. De este punto de acá, voy a jalar una curva hacia arriba, mira. Hacia arriba. Pero aquí la cierro, mira. Acá la voy a cerrar. Ahí. O sea, prácticamente lo que he hecho adentro, mira lo que he hecho adentro, mira. Observa lo que he hecho adentro. Hice esto. Y también hice esto. Hice esto de acá. ¿Te das cuenta? Ya. Eso he hecho la parte de adentro de la cara. Ahora mira. Ven esta parte de acá. Mira, voy a borrar esto para que se den cuenta. Ya. Observa. Aquí voy a hacer una curvita así, mira. Así. Una curvita ahí más o menos de esta manera lo voy a hacer. Y por este punto medio, este punto medio, voy a empezar a hacer una sonrisa. Que llegue hasta este punto de acá. Ahí. Mira, mira, mira como hago la sonrisa. Y va subiendo, y va subiendo hasta pasar la línea, va a pasar esta línea media. La va a pasar, mira. Va a pasar la línea media, la va a pasar. Y aquí se va a formar como una curva. Más o menos ahí. Ahí, chicos. Muy bien, Macarenita. Muy bien. Ahí está quedando bien chévere tu Mickey. Ahí está el Mickey, Macarena. Muy bien. Muy bien. Entonces, este. Hagamos esta, esta curvita, ¿ya? Muy bien. Asomos la curvita. Ya está. Ahora, chicos, por favor, vean el dibujo. Y sigan arreglando las partes que faltan. Ya tenemos la mejilla. Mira esta mejilla de acá. Tenemos. Ah, ya. Muy bien, Macarena. Eso es. Eso, Macarenito. Ok, muy bien. Ahorita vamos a ver algunas partes que faltan. Gracias, Macarena. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora, mirad. En este punto de acá, en este punto, voy a hacer algo muy importante. La nariz. Miren cómo la nariz, chicos. A partir del punto medio de acá, de este punto medio, voy a hacer esta nariz. Ahí. Observen, chicos. Miren, es una nariz algo así como una... Tiene como una forma así como de globito, ¿no? Un globito más o menos así. La nariz. Muy bien, chicos. Ahora, mira. Observa acá, mira. Voy a hacer una elipse, pero mira. Primero voy a hacer este arco, mira. Voy a hacer un arco así, más o menos de esta manera. Mira, ahí, una curva de esta manera. Y por acá, a esta curva, la cierro. Hasta aquí, más o menos, ahí. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacerlo así, como un ojito. Que se ve tal como está en la pantalla. Acá hago mi primer ojito. Es importante hacer líneas, chicos. Es importante hacer líneas para saber dónde van a ir las líneas y de qué manera se ponen las líneas, ¿ya? Entonces, acá tengo este primer ojito de acá. Vamos, chicos. Acá está el primer ojito. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Acá está el primer ojito. Vamos, chicos. Ok. Ahora, mira. Por este lado también hago una curva. Por este lado hago una curva. Y esta curva cierra hasta llegar acá. Hasta la parte de la nariz. Y lo cierro por acá. Por este lado lo cierro ahí. Ahí tengo el segundo ojo. Trata de que los ojos estén así, mira. Que estén ahí. O sea, que se vea uno más grande que el otro. Un poquito más. Uno es más grande ligeramente que el otro. ¿Ya? Porque estamos viendo al personaje de otra perspectiva. El personaje está mirando de otro punto, ¿no? Ajá, eso, Macarena. Muy bien, Macarenita. La naricita un poquito reduce la naricita. O sea, esto de acá un poquito. Ajá. Estefano, bien ahí. Un poquito más grande las orejitas. Un poquitito más grandecitas. A ver, Benjamín. Sí, Benjamín. Eso es. El cuerpo hay que corregirlo, Benjamín, un poquito. ¿Ya? El cuerpecito. A ver, Luciana. Sí. Sí, Luciana. Eso es. No te olvides. No apretes tan fuerte el lápiz, Luciana. ¿Ya? No apretes tan fuerte el lápiz. ¿Ya? Ok. Chicos, escuchen. Si la transmisión se cierra, con la misma dirección van a volver a entrar a la misma reunión. ¿Entienden? Con la misma dirección que les di, con esa van a volver a entrar. ¿Ya? Macarena, muy bien ahí, Macarena. Eso es. Ahora mira la boca. Observa la boca. Jalo una curva por acá. Jalo una curva. Y hasta aquí, más o menos hasta acá, voy a hacer una sonrisa. Mira, mira, observa. Y cierro aquí la sonrisa ahí. Lo que pasa, chicos, es que miren, ustedes van a borrar esta raya. Van a borrar esta raya de acá. ¿Mirán? Esta rayita de acá la vamos a borrar. Acá también vamos a borrar esta rayita. La borramos. Igual acá la borramos, más o menos por este lado la borramos. Ahí. Y vamos a mejorar la parte de abajo de su boca. Miren lo que voy a hacer. Aquí voy a hacerle un poquito más de mandíbula. Como si fuera una mandíbula. Mira por acá. Ahí. Ahí le voy a hacer una mandíbula, chicos. Para que se vea de esa manera. Ahí está. Así se va a ver hasta el momento la cara de Mickey. ¿Ya? Entonces ya tengo acá cómo sería la cara de Mickey Mouse. Así sería hasta el momento la carita. ¿Ya? Entonces, chicos. ¿Ya?